Nunca hicieron nada, o sea, la actuación de ellos deja mucho que desear, ellos son los principales responsables básicamente de todo lo que pasó, ¿no? Y lo que me decís, Roque, es que ustedes van a pedir a su abogado para que haga una... Ampliar la denuncia. Ampliar la denuncia. Claro, sí, se amplíe. Y para qué, sentarle a estas personas, sentarle a estas personas porque también son responsables. Así como lo entendemos nosotros. Roque, en la última marcha hay una imagen que creo que a todos nos quedó grabada, que es el de tu papá muy, muy enojado frente a casa de gobierno, planteando a través de un cántico un enojo, incluso contra el mismo Vedra Herrera y todo lo demás. ¿Hoy tienen ustedes un enojo con el gobierno provincial? Con respecto al gobierno provincial, bueno, cuando se hace, te sale la bronca, todo eso, pero con respecto a la actuación que ha tenido el gobierno, con respecto a nuestro caso, no hay mucho para decir, ¿no? Ellos pusieron a disposición, yo creo que las decisiones que ellos tomaron en primera instancia, de separar a estas personas, de detenerlas, yo creo que ha sido muy acertado. Hay algunos ministros, ¿no es cierto?, que estuvieron muy cercanos a nosotros. Pero hay una cuestión también que se tiene que rever, ¿no es cierto?, o sea, la escuela de policía era algo que no se estaba viendo desde hace mucho tiempo. Eso creemos que también es responsable político en esto, y por eso vamos a hacer una ampliación de la denuncia, ¿no? Javier. Entonces, la invitación es para todos los riojanos, todos aquellos que quieran acercarse, hoy, 7 de la tarde, alrededor de la plaza va a ser la marcha. Sí, alrededor de la plaza. Ahora también, como les decían anteriormente, marcha la madre del dolor, porque creemos que la justicia la tenemos que hacer entre todos, ¿no? Sí, sí, sí. Acá, en todos los departamentos a donde yo voy, a donde me llaman a mí, en todos lados hay injusticia. Gente que no está satisfecho con las penas. Creo que si queremos cambiar algo lo tenemos que hacer entre todos, sino no sé cómo, no hay otra forma. ¿Entiendes? Roque, ¿y vos qué pensás de este reclamo de familiares, de los policías que están detenidos porque, enojados porque a todos los han acusado de lo mismo, y ellos dicen, no todos han tenido la misma responsabilidad. ¿Vos qué pensás de eso? Yo creo que son todos culpables. Yo creo que son todos culpables, y el que no... Bueno, eso se va a ver en el juicio, ¿no? Cuál ha sido la responsabilidad de eso. Y bueno, tienen que esperar el juicio, ¿no? Pero yo creo que el que no ha sido partícipe directo de esto, ha sido cómplice. Cualquiera de ellos podría haber parado esa locura de ese día. Ninguno hizo nada. Se cayó Emanuel, lo siguieron ranos los chicos, se cayeron otros y siguieron y siguieron. O sea, el que no ha participado directamente, es cómplice de eso. Así que bueno, eso termina en el juicio. Te agradezco mucho, Roque, y esta tarde estaremos allí, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, un abrazo. Roque Garay, hermano de Emanuel, entonces invitando para la hora 19, la marcha que se va a realizar a dos meses de ese primer día de instrucción, en el momento que Emanuel cae, recuerden ustedes, y después pasa algunos días internados, donde fallece finalmente en el hospital Enrique Verabarro.